Muy buenas gente, ¿qué pasa mi hermano? ¿Cómo están? Vale, bienvenidos a otro nuevo episodio de Pixelmon Platino Y hoy vamos a... bueno, voy a pillar mi segundo legendario con un poquito, bueno, un poquito, muchísima suerte Vamos a intentar invocar a Moltres, tengo el altar y tengo el orbe del espíritu ardiente Pero fijaos que en el orbe hay una barrita verde que parece como que está casi llena, ¿no? Vale, pues no, es al revés Esa barrita tiene que ir bajando y para bajar lo que tengo que hacer es vencer a Pokémon que no sean de tipo fuego, ¿vale? Entonces, pues básicamente, si yo... vale, muy bien, bueno, venga, voy a tirarle con este, voy a matarlo Ahí está, me he venido aquí porque necesito matar... bueno, sí, bueno, a ver, no es matar, ¿no? Bueno, necesito derrotar 370 Pokémon que no sean tipo fuego, ¿vale? Entonces, lo bueno que tengo es que yo tengo aquí a Aggron, que es el Pokémon que tiene menos nivel, ¿vale? Y... no sé por qué ahora no salía... Entonces, lo que quiero hacer es, mientras lo voy subiendo de nivel, aparte porque con el tipo acero contra tipo hielo es súper efectivo Y los mato de un hit, ¿vale? Le voy subiendo de nivel y vamos consiguiendo las condiciones para poder invocar a Moltres, ¿vale? Entonces, yo básicamente, pues voy... vengo por aquí... vale, me da igual, aunque sea súper efectivo Vale, pero bueno, yo les voy dando cola férrea, los mato de un hit, pillo bastante experiencia Porque cada bicho de estos son de niveles medianamente altitos, ¿vale? 37 estáis viendo Este 34 y Aggron es 55, es decir, tampoco hay tantísima diferencia de nivel Si me fuera a la parte del poblado, que también hay muchísimos Pokémon Esos Pokémon son nivel entre 10 y 20, ¿vale? Con mucho, de vez en cuando sale 1 o 40, pero es más complicado Entonces, lo que voy a estar haciendo, básicamente voy a cortar y voy a estar matando muchísimos Pokémon Concretamente 300 y pico, supongo que ya me quedarán menos Pero, porque los vamos matando a buen ritmo, ¿vale? Pero, pues eso, ya vais viendo que los vamos matando, vamos haciendo Pero que la... pues eso, tenemos que conseguir muchísimos, muchísimos Pokémon Y claro, no me voy a poner a hacer un episodio matando Pokémon Podría hacer un... ¿Cómo se llama esto? Un... Ay, no me acuerdo, un timelapse Pero creo que iba a ser bastante... bastante raro, ¿no? Porque no se iba a ver bien Así que nada, gente, voy a hacer un cortecito y cuando me queden, pues yo que sé Menos Pokémon, cuando ya la barrita de... de esta... del orbe verde esté casi, casi, casi terminada Vuelvo y veremos cómo invocamos a Moltres Os enseño el altar y hacemos muchas cositas ¡Hasta ahora! Vale, gente, me he encontrado... claro, dando vueltas y vueltas y vueltas Por fin, me he encontrado un... un... ¿Cómo se llama esto? Un iglú, ¿vale? Los iglús, creo que tenían abajo... Ah, vale, tengo el pico, tengo el pico, vale Creo que tenían... bueno, aquí no tienen nada... no, no tienen nada Pero... sé que tenían una... eso es Y abajo suele haber un comerciante que creo... Ostras, pero espérate, porque es que yo creo que tampoco tengo yo mucho que comerciarle ¡Ay! Vamos a ver Este... este qué es Tengo... ¡Ay, no! ¿What? ¿En serio, tío? Y aquí que... no hay nada Pero no era un comerciante, se supone que deba cosa chula ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! Y un Carmelo... ¿Eso lo tenía yo ya? ¿O me la...? Eh... no lo sé ¡Pero! ¡Madre mía! ¡Ya tenemos un embastero! Vale, gente, pues nada Fijaos que el orbe, ¿vale? El orbe se está como llenando Poquito a poquito Abajo, a ver si os lo puedo enseñar mejor ¿Veis? Que a partir de aquí hacia abajo está como marrón y esto Por eso es que se va llenando, ¿vale? Tengo que llenarlo Es una locura Pero, gente, voy a seguir dándole caña Que, por cierto, que a Grom lo he subido ya dos niveles Dos niveles, que no está nada mal Así que... así que eso, gente Voy a hacer otro cortecito ¡Madre mía! ¡Madre mía! Al final... bueno, no ha habido... no ha habido comerciante que yo quería Pero... ha habido una Master Ball Así que nada, gente, hasta ahora Vale, gente, me he encontrado esto Que no sé... no sé muy bien qué es lo que es Por favor, ponédmelo en los comentarios Porque esto... esto... esto qué es, tío Esto es un Pokémon... ¿Qué es esto? Ah, parece como una... What? No sé qué es esto, ¿vale? Voy a poner aquí un Waypoint Voy... voy a poner aquí un Waypoint Y... y... Porque no sé qué es lo que es Voy a poner... Eh... al... Al... tal... raro No sé muy bien qué es lo que es Vale, gente, por favor Ponédmelo en los comentarios Porque es que no tengo ni idea Esto parece como que aquí hay que ponerle tres cosas, ¿no? O algo así Y... la verdad es que no tengo ni idea, tío No tengo ni idea A ver si este... Uy, no, no, no Vente, vente, vente Vale, había una cosa que quería probar Que era si le doy aquí a la G Me escarba, ¿no? Y me hace cosas... Vale, no he encontrado nada Vale, vale, vale Bueno, pues nada, gente Voy a yo a seguir matando... Matando Pokémon Bueno, no es matar Pero bueno Eh... Mirad Básicamente para que yo digo lo que hago Con la Ferra Por cierto, ya lo tengo a nivel 57, ¿eh? Uh, me lo he esquivado Vale Bergamite Tiki-tiki Tiki-tiki Luchar con la Ferra Le spameo con la Ferra Y es que de un hit lo mato ¿Vale? Entonces, pues... Pues eso Y como veis El Orbe se va llenando poquito a poco Así que nada, gente Voy a... Hago otro cortecito Y vuelvo en un rato ¡Hasta luego! Vale, gente Madre mía, madre mía Os hago otro avance ¿Vale? Eh... He estado... Ah... O sea, me he ido al pueblo He conseguido... Eh... Bueno, he dejado un montón de cosas Al pueblo, no, perdón A mi casa He dejado un montón de... De cosas Porque no tenía más Y me acabo de encontrar Eh... Esto Esto Que me imagino que es Eh... Otro altar para invocar A... Puede que sea Articuno No estoy muy seguro ¿Vale? Entonces Vamos a ponerle Eh... Añadir Altar hielo Altar hielo Y yo me imagino Que esto será como El mismo Método Que lo desmol... ¡Ay! ¿Ese bicho de allí ¿Qué es, tío? Eh... Espérate, vale A ver, un momento Me he gastado un floral Lo mato de un golpe ¡Ah! Lo he evitado ¡Qué hudini! Vale, vale, vale Espera, espera, espera Vamos Eh... Venga, bomba germen Lo he evitado, tío Cachis Venga, Pokémon Saco a Agron Venga, matalo ya Vamos Vamos Venga, 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 venga Que tengo prisa, por favor Vale, ahí estamos Lo matamos Vale Aquí me ha parecido ver ¿Esto qué es, tío? Ostras, vale Un jefe Vale, esto supongo Que será el Metagross Shiny Que telita Pero... ¿Y este bicho de aquí ¿Qué es, tío? Gogoat Ah... Voy a intentar capturarlo Voy a tirar una Master Ball Si lo consigo bien A la primera Si se libera Pues lo mato ¿Vale? Vale, pues ya está Matadito Por lo menos No sé si ese bicho es bueno o no Si no, supongo que será del esquido O este A ver, tampoco es que sea Gran cosa ¿Vale? Pero bueno, eso Lo que quería deciros es Que fijaos El altar El orbe Mirad como está ya ¿Vale? Es... O sea, no os podéis imaginar Llevo como una hora Creo que casi una hora O un poquito más de una hora Sin parar, ¿eh? Pum, 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 pum Matando, matando, matando Y... Y... Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Todavía me queda un poquito más No sé cuánto Supongo que me quedará a lo mejor Yo qué sé 70, 80 Pokémon más Por... Por derrotar Así que... Bueno Pues eso Voy a seguir dándole cañita Aquí había un Anfaros Aquí había un Anfaros Que no sé dónde Habrá desaparecido, supongo, ¿no? Vale, pues no pasa nada Voy a metarle al Fluffy Y bueno, gente Voy a pegarle ya a este Y como digo Nos vemos en... Ahora dentro de un ratito Para vosotros será un segundo Para mí será... Pues yo qué sé Por lo menos una hora más Así que, gente Hasta ahora Vale Por fin, gente Por fin Creo... Vamos, creo que ya está, ¿eh? Creo que ya está Voy a matar un par... Bueno, matar Llevo todo el episodio diciendo matar Pero es derrotar Pokémones Uff... Madre mía Creo que ya estaríamos, ¿eh? Creo que ya estaríamos A ver, espérate Que mate... Otra vez con matar, tío Lo siento, gente Que sé que... Ah, que no le he dado Vale, vale Con la férrea A ver si no... Ahora sí Super efectivo Ah, evita el golpe What? Venga, cuervo pesado En serio, tío Me está evitando todos los ataques Este bicho Madre del amor, el mozo Evita el ataque Madre mía Evita todos los ataques Vale, pues voy a hacer una cosa Eh... A Blanchas Venga, a ver si está Evita Ahora sí Vale, ya está Dejar todo Vamos a ver Voy a hacerle un Pokeheal Vamos a hacer... ¿Esto qué es? Ah, vale, es un Marip Es un Marip A ver Voy a hacer este más Es que no estoy seguro Porque... Vale Mirad Si yo vengo aquí Vale, pone Orbe de Espíritu Ardiente Pero claro, como La barra se supone que ya está vacía Y yo creo que está lleno No estoy seguro del todo Voy a... Bueno, mira, lo voy a intentar Vale, vamos a hacernos... Tipi Altar de fuego Aquí Y... Vale, tu Orbe no está lleno No me dice cuánto No me dice cuánto le falta Pero me dice que no está lleno Vale, vale, vale Vale, pues entonces Vamos a ver Ah... ¿Dónde estaba yo aquí? Estaba en... Voy aquí al altar de hielo Porque aquí... Vale, estos... Parece... Yo me imagino que será lo mismo ¿No? En plan un Orbe Tal, tal, tal Y será lo de Articuno Yo creo que es Articuno ¿Eh? No estoy seguro del altar Pero... Creo que sí Vale, vamos a ver Ah, aquí Hay otro bichillo de estos Vamos Es que no sé cuánto es Vale, súper efectivo Claro, no me indica Cuando está lleno Vale, pues voy a hacer otra cosa Voy a hacer un cortecito más Porque es que esto A lo mejor son Que tengo que matar 15 o 20 Pokémon Eh... Tengo que derrotar 15 o 20 Pokémon más Y tampoco voy a estar haciendo esto ¿Sabes? Todo el rato Ya veis que los más... Los... Los derrotos de un hit ¿Vale? Es... Eh... Un hit One hit combo Y... Y ya está, ¿vale? Así que, venga Hago el último cortecito Madre mía Es que este va a ser El vídeo de los cortes ¡Hasta ahora! Vale, gente Voy a hacer este último combate Eh... Yo espero que ya con este Es que no lo sé Voy a... Voy a hacer el... Voy a... Voy a tepearme, tío Y... No lo sé La verdad es que desde que he dicho Desde el último corte hasta ahora Ah... Creo que... Creo que han sido... Ah... Pues... Pues no lo sé Por lo menos 40 Pokémon Ah... Vale, sí Vale, 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 vale Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ahí está Moltres 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 Level 70 Así que no me la juego Usamos la Master Ball Que me tocó antes Bueno, antes Antes es ayer ¿Vale? Porque realmente yo Me he pegado un día entero Lanzo una Master Ball Esperando Triqui 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 Y... Venga Y... Gente Ah... Por fin Por fin Por fin Tenemos a Ball Madre... Lo digo en serio, eh, gente No he parado De estar Haciendo combates Pokémon Uno, otro, 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 otro Tenía que derrotar 300 Pokémon Decían que eran 300 ¿Vale? Que no fueran tipo fuego Yo creo Que han sido en total Como unos 700 combates Creo, eh No estoy seguro del todo Pero... Vamos a ver Bueno, y aparte os voy a enseñar también Bueno, a ver Primero vamos a sacar a Moltres Vamos a ponerlo aquí Uff Tío Vamos a ir Eh... A ver No sé yo si este Bueno, por lo menos Ya podemos volar Y... No sé yo si Estoy un poco decepcionado Me lo imaginaba de otra manera, tío Ostras Ostras, ostras, ostras Ostras, que no para Que no para Que no para Ay, bájate Vale Ah... Pues no lo sé Vamos a ver los movimientos Que tiene y tal Porque... No lo sé Aparte me habéis dicho Uff Perdóname, gente Es que estoy... Es que estoy... Estoy atacadito Estoy atacadito Porque es que vaya tela Vaya tela lo que me ha costado conseguirlo Vaya tela Un día entero Un día Un día entero De combates Todo el rato Uno, otro, 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 otro Uff Madre mía Vale Entonces tenemos aquí a Moltres Si le damos a estadísticas Nos dice que es de fuego Y volador Eh... Tamaño diminuto Movimientos ¿Qué tiene? Pues tiene ataque ala Tiene agilidad Tiene aguante Y tiene día soleado Quien lo usa Intensifica el sol Durante cinco turnos Y potencias Los movimientos de tipo fuego Vale O sea que esto sería un buff Así super tocho Vale Y las estadísticas Pues bueno No sé yo si tiene muchas A ver En comparación con... Este tiene mucho más ataque Y más defensa También porque es más nivel Pero bueno Vamos a ver los movimientos que tiene Ah... Evita los problemas de estrés Durante cinco turnos Tajo aéreo Y onda ígnea Ah... Pues no sé yo, eh Yo diría que... Que lanzallamas Se lo vamos a poner por aguante ¿No? Ah... O agilidad se relaja Yo creo que sí Se lo vamos a poner por aguante Y... Le vamos a poner... ¿Cuál era la otra? La vamos a poner... Eh... Tajo aéreo ¿No? Yo creo Tajo aéreo 75 Ah... Se... Vale Esta se la vamos a cambiar por este De forma que tiene dos de tipo aéreo Y dos de tipo... De tipo... Eh... Fuego Vale Ahora Venusaur Vamos a ponerle rayo solar Que me dijiste Y que era super tocho Que era el... Bueno ¿Tormenta floral? Ah... La verdad es que tiene varios, eh Tiene varios Pero bueno Me habéis dicho que rayo solar se lo pusiera Entonces le voy a cambiar Rayo solar se la voy a quitar Por... Eh... Por... 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 Uf Por bomba germen, ¿no? Yo creo Por bomba germen Venga Vamos a cambiar esa por bomba germen Y... Aquí tenemos Y Groudon Me dijiste Que rayo solar También era muy bueno Pero me dijiste Que era Fisura Que era muy... Que era muy... Muy bueno Entonces fisura Se lo voy a cambiar Y se lo voy a poner Y se lo voy a cambiar por... Ah... Ah... Por tierra viva Venga Vamos a ponerlo así Vale Y ahora Os voy a enseñar los Pokémon que he capturado en este tiempo Que han sido Clink Que no sé si es bueno Si veis alguno por favor ponedmelo en los comentarios Que sea muy bueno y tal Clink Snover Eh... Togedemaru Tenemos también a Snom Tenemos a Magnemite A Bermite Pachisiru Poliweal Boldore Gloom Que me dijiste que es muy bueno para capturar y tal Y... Bueno Y después tenemos aquí Cranidos Tyrum Delfox Y ya los... Los de estos Me dijiste que también era muy bueno Tropius No sé si tendría que investigarlo y tal Pero bueno De momento Fijaos Ya de momento tengo... Tengo cuatro cajitas Eh... Tengo tres llenas y la cuarta Va bastante bien Va bastante bien Vale Ahora yo creo que debería subirle ya Ahora lo que debería subirle son Los niveles Tanto a Gengar como a Garchon Porque... Claro Es que esto es mucha tela Y... Eh... Larvesta también Pero bueno Ya teniendo este que es tipo fuego Eh... A lo mejor debería cambiarme Y simplemente quedarme con uno de estos dos Tiranitar y Garchon O deshacerme de... Bueno no lo sé No lo sé Ya iremos viendo Pero de momento Tenemos un equipito bastante tocho Bedrill también lo quiero subir de nivel Porque tenemos el movimiento Z En fin Tengo varias cositas que... Que pues eso Que están muy... Ay por cierto Mirad ya que estoy Voy a hacer así Cambio... Espérate Vale vamos a cambiar a Bedrill Por Tiranitar Para ver los movimientos que tiene Bedrill Porque no los había visto A... Ataque Furia Vale pues cancelamos entonces Vale supongo que le irá cogiendo más ataques Claro a medida que suba de nivel Pero de momento Pues eso De momento Tranquilidad Calma Y Buenus Alimentos De momento pues eso Tengo bastantes cositas tío El Tiran me habéis dicho que está muy tocho también Del Fox Que es... No me acuerdo que era Era... Es tipo... Vale Tipo fuego Y esto creo que es psíquico ¿No? Giro fuego Y tal No lo sé No lo sé Aquí de momento Bueno Látigo, arañazo Conjuro Conjuro Aceptar con bebé Bueno El caso gente Como he dicho Espero que os haya gustado muchísimo el episodio Ha sido un episodio que me ha costado muchísimo grabar Porque han sido muchos combates Muy largos y tal Pero 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 Merece la pena Porque ya tengo Dos legendarios Que es que esto Eh Es que esto Eh Esto no lo tiene cualquiera Esto no lo tiene cualquiera Así que nada gente Espero que os haya gustado muchísimo el episodio Espero que os haya gustado muy muy bien Seguidme en Game Street Que vamos a estar subiendo contenido extra ahí Eh Hoy no Pero mañana voy a subir un videito extra a Game Street Así que seguidme ahí Que es muy importante Y como digo Nos veremos en el siguiente vídeo Hasta luego